Bueno, por aquí tenemos a dos madres solteras, uy, pero no disponible, dijo, pues mucha, no, siempre hay alguien, va, dice, yo siempre, algo típico de la mujer, va, mucha, y usted está soltera, yo sí, pero no disponible, Sí, eso lo digo yo también, eso siempre lo dicen, pues sí, entonces, eso es algo típico de las mujeres, va, mucha, entonces, algo, algo, alguna otra cosa típica, ¿De las mujeres? Ajá, algo típico de las mujeres, compadre, es de que si le decís de que tienen una cita a las 7, compadre a las 7, pasas por ellas, ni se han cambiado, ni se han bañado, ¿Qué es el dinero? ¿Es 20 hectáreas de quién son? Yo cuando me dicen, vamos a salir a las 5, vamos a las 5, me empiezo a bañar, a las 5 se acuerda que tiene salida, vamos a salir a las 5, a las 5 se empieza a arreglar, Otra cosa que, para poder salir puntual, tienen que empezar a cambiarse por dos horas antes, típico de las mujeres que se llevan dos horas para vestirse y arreglarse bien, Otro típico, cuando andan en pareja, va, le dicen, mi amor, ¿qué querés comer? Le dice la mujer, no sé lo que tú quieras, Ajá, la mujer siempre quiere comer bueno, ajá, y yo tampoco le va a decir, va a ver, Lo que pasa es que la mujer no sabe que tanto dinero lleva el hombre, por eso como indirecta lo que tú quieras, Lo que tú quieras, y eso sí es cierto. Amor, yo me como lo que tú me invitas. Si vos pedís algo bueno Ay yo quiero comer esto de la hora No salen las cuentas De repente el vato no carga Para pagar todo eso Así como Una, dos, tres, a correr Los dos tirando Tirando humito Otra cosa típica de las mujeres Otra cosa típica de las mujeres Beatriz Andrea Andrea Carmen Otro típico de que Las mujeres no te dejan tener amigas No te dejan tener amigas Y si volteas a ver a una mujer Enfrente de ellas Sincho Ya Ya voy llegando Y tal vez uno todavía Paneando Y dice ya voy llegando Y nunca que llegue Y algo típico de los hombres Es de que Todos los hombres somos fieles Vamos a un chaval Que bonito Le dicen las mujeres Vaya un hombre Nada Nada que lo van a asomar Bien hecho ¿Sí o no? Ajá cabal A la mujer Por todo Felicidad Que estoy loco Feliz día a la mujer El hombre Feliz día a la secretaria El hombre Feliz día a la trabajadora El hombre Trabajando Todavía ¿Pero si estás a la trabajadora? El día de la madre Cuentes Por todos lados Pasteles Tamales La comida Sobra Hasta las mañanitas Hasta las mañanitas Ahí están los maestros Buenos días Salvecitas Para el día del hombre Claro Ni el zancudo Aparece Tengo razón O no tengo razón ¿Para qué todo el día Amorados? Mira Nosotros como hombres Debemos de protestar Por esa mala atención De la mujer Hacia el hombre No, pero Algún problemita El hombre El hombre Pagar la luz El hombre Pagar el agua El hombre Pagar la comida El hombre Mira Porque yo pago luz El hombre Este es otro caso Este ya sería Típico de las madres solteras Pues si Esto es algo típico Los hombres Algo típico De los hombres Uno le pregunta ¿Quién es ella? No, no, no No, no Esto es una amiga Y hasta tratándolo Dejó la cariña Y todo O sea Es cierto Son los hombres Homos No sé O típico O típico Al ver Sando con la novia Y la novia Abrazados Y volteando A ver a otra La experiencia La experiencia Habla La experiencia Andando con la Sandra Ustedes es un sopapo Vení 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 Mira Nelneson Hasta me llama Ustedes mujeres Que alegan Espérate Todos quieren mayonesa Debajo de su tortilla Sí No, yo no Nelson solo salchichas Puede comer Solo daré una salchicha Solo salchicha Nelson No soy mi mamá Pero estoy yo Típico de las hermanas Se cree en la jefa Que te iba a decir Que nosotros Las mujeres Que alegaban Que alegaban Ah De que los hombres O sea Las mujeres Que alegan De que los hombres Andan en pareja Y se les queda viendo Las mujeres También lo dicen O sea Lo hacen Yo no entiendo Mujeres Por qué le miran Las nachas A los hombres Oye No No todas ¿Ah? No todas Mirando todas No en todas Las ocasiones No lo hacen Quizás Pero de que lo hacen Lo hacen Cuando miran Alguna nalguita buena Y el hombre No le dice nada Pero ni te das cuenta Es que miraba Las mujeres Están bien disimuladas Para Algo Los hombres Los hombres Vienen Y Pasa alguien Así La cara de un hombre Cuando mira Pasar alguien Así Que a ver Sí No disimula Nada Y así como Que No te haces Así Dígalo El defecto De los hombres Es que no sabemos Disimular Ajá Y la gran ventaja De la mujer Que es bien pilas Para disimular Ajá Esa es la La gran desventaja De nosotros Ajá Cabal Y el otro Y el otro Las mujeres Las que manejan Carro Las mujeres Como que si tuvieran Cien manos Ajá Van manejando Van pintándose Van texteando Un teléfono Aquí unos Peinándose De todo El hombre Lo puede hacer Ese El hombre Lo trae bien Fijo manejando Si hace todo eso Choca Choca El hombre No tiene mucho talento No pues Bueno Hay muchas cosas Típico Típico De una persona O de O de De que De todas las personas Tanto hombres Como mujeres De repente Un día De esto Vamos a hacer Un video Específico Solo hablando De ese tema O no les gustaría Hacer ese video Chicas Cómo Hablando del tema De las ventajas Y desventajas Cosas típicas De un hombre Y de una mujer Típico De De un chapín Pedir fiao Típico De un chapín Pedir fiao Típico De un chapín Hay regreso Típico De un chapín Cuando encuentre Acá las cosas Ahí regreso Esperen un momento Ahorita voy a regresar Ya vale Bueno entonces Aquí ya estamos Avanzando En lo que es Lo está haciendo La vístima La vístima Esta Esta comidita Aquí a la orilla Del río Y ahorita Vamos a ver Vamos a ver En donde Vamos a acomodarnos Aquí para comer Vamos ya Para enfocarlos bien A ver cómo salió Todo eso ahí Para dar un plato ¿Por qué? Ah para la hermana Aquí hay una tapadera Yo le doy mi plato Y yo como una tapadera Ya Vaya Es de Nelson Solo comes salchicha ¿Verdad? Solo salchicha Solo salchicha con tortillas Solo salchichas y tortillas Nada más La comida de Nelson No lo podemos creer La comida de Nelson Versus comida del grupo completo Que pescado Mira Uuuu Uuuu A la vez me pasó lo mismo La otra vez con el caldo Que gran caldo Mira Yo pensé que era para mí A echarme el primer rempugazo Y dice ¿Sabes que no te acaban Tres pollo? Pollo asado Oye A ver si alcanza Y las pones Ajá Bueno entonces ahora ya Aquí reunidos El grupo Las chicas Y todas las chicas Vamos a tocar ese tema Pues sí ¿Qué pasó? Nada Que estábamos tocando aquí Un tema Y muchos nos critican Ajá ¿Por qué vos? No Es que me recuerdo Cuando salió La presentación De la Sandra y la Beatriz Mira que la gente Criticaba A morir Mira Carlitos Así quedaron Véanme aquí Disculpame que te interrumpí En tu plática Ajá Mira Deliciosas va Pues no le gana el medio Mira Versus la comida de Nelson Qué pecado Espérense muchachos Va a tomar una foto ahí Versus la comida de Nelson Ahí está Y la pati Espalda salió La pati Solo los piecitos De la espalda Le salieron Mira lo mío Van a decir Tiene piecitos La pati en la espalda Pues bien Tiene Aquí está Miren Bueno Pati Cómo está Este sabor Chapín Decímelo Cuéntemelo Aquí en esta cámara Está rico Es un taco Especial Saben ricos Que salchicha Asada Que rica Es algo rico Y no nos costó mucho Ajá Es fácil de hacer Y es barato Porque la economía Está bien Está bien fregada Está bien fregada Simón Tiene razón Una tortita Eso se puede dar A cinco o seis años Como dice la Sandra Es otro nivel Esto es otro nivel Es un nivel Un nivel De los más bajitos Pero es otro nivel Eso es lo importante Pero muchachas El nivel más bajito Es Nelson Miren Lamentable Por su dieta Nelson no puede disfrutar Como las chicas Es que yo me quiero curar Luego Cómo te sentís Nelson De comer Totalmente diferente A lo que comías antes Realmente mi idea Fue Que lo hiciera Moppa Daniel Resultó Que no lo podía comer Te sentís Sí mirada Es la primera vez Que lo hicimos Pero cómo sentís Tu tripa Tripa Extraña 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 La comida Grasosa Mira vos De que solo Carne asada Pollo asado Me da mi mamá Verdad Frutas Vegetales Y así Las verduras Todo eso No Bien Verduras Ajá Eso es lo que comes Aparte de que todo lo que me estoy comiendo Es carito compadre Sí va vos Ajá Ya no quiere vivir Ya no quiere vivir así Como está de ahorita Ajá 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 Miren una comida Creo que ya la hayan grabado Ajá Sachita asada En el comal Repollo precocido Y aguacatillo Y tortillas recién Recién salidas del comal Y torteadas a la orilla del río Y torteadas por nuestras manos Y ya no nos vamos a tener un Sí Le estamos pasando salida Ajá Bueno amigos Entonces vamos aquí A llegar al final De nuestro video Espero que les haya gustado La manera que compartimos Aquí con todos los chicos Y chicas Eh Una tarde Porque no sabían Eso es un día de campo A eso se le llama Un día de campo Aquí tenemos nuestra manta Eso A ver Suscriptores Comenme Hay quienes han comido La orilla de un río Vamos Yo sé que hay mucha gente Obviamente Si están viendo Sus videos Tal vez Porque estuvieron En esta etapa De su vida Ajá Entonces Es un Bonito recuerdo A mí como me gustaba Ir con mi mamá Ajá Cuando iba a lavar Y me llevaba a comer Me decía el frijolito Pero estaba comiéndolo Ya en el río Jajaja Cabal Bueno amigos Entonces sin más que decir Nos despedimos Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós